Hace un año una jovencita de la tierra del Pochó nos impactó con su belleza y carisma nos conquistó a todos hoy viene una vez más a disfrutar del máximo colgorio choco y nos trae un mensaje de alegría, de fiesta y de feria recibimos a Luisa Pamela Pérez Pérez ¡Flor Tabasco 2023! ¡Flor Tabasco 2023! ¡Flor Tabasco 2023! Que esta noche sea un solo grito de unión y de emociones que digan los cuatro vientos ¡Esto es Tabasco! Porque soy agua, soy naturaleza, soy pochovera, soy tabasqueña y soy hoy y para siempre ¡Flor Tabasco 2023! La riqueza cultural de Tabasco está en sus costumbres y tradiciones en las hermosas creaciones de sus artesanos, en la belleza natural de su flora y su fauna, en la alegría de su gente, en la música que espera paciente cada año para vivir nuevamente su fiesta. Hoy los colores de mi tierra se acompañan con gritos de apoyo a sus representantes, que se oiga la fuerza de los ríos, que se escuchen las voces de la sierra, que el furor de la Chontalpa se haga presente y que el centro con euforia se manifieste. Luisa Pamela Pérez Pérez les invita a que juntos con la vueltecita y el cadereo cantemos una vez más ¡Vamos a Tabasco, que Tabasco es un edén!